Atención con los DNI, es una fija que ante cada elección hay miles de documentos esperando a sus titulares. Por eso, para saber todo acerca de los trámites que hay que hacer para votar el domingo con el DNI, en el registro está Lucas Correa. Lucas, adelante. Gustavo, efectivamente, vinimos fundamentalmente a ver cómo está el termómetro de cara a las elecciones para ver cuántas personas están esperando y cuántas personas están viniendo en realidad a buscar el DNI. Ya sabemos que cuando está esta fecha y no lo vinieron a buscar, hay algunos que recurren de último momento y como última instancia a retirarlos, y hay algunos otros que directamente no vienen. Recién, recién, recién nomás abrieron las puertas del registro civil, así que obviamente que el movimiento está yendo muy de a poquito, muy de menor a mayor. Vamos a molestar a la señora. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué trámite viene a hacer? Solo eso. Vengo a pedir una partida. Bien, gracias. Nada que ver con el DNI. ¿Tiene el DNI para las elecciones? Sí, sí. Gracias. Ahí está, ¿ven? O sea, por el momento no parece haber tanta cantidad de gente. Ya me va diciendo que no, pero muy cortito. ¿Partida de nacimiento? ¿Cómo venimos con el tema DNI para el domingo? Lo tengo, está. ¿Lo tenés ya? Sí, lo tengo. ¿Vas a votar? Sí, sí. Bien, gracias. Bien, gracias. Ahí está. Bueno, por el momento parece que la parte de los DNI viene un poco más tranqui. Igual en este caso no es para retirarlos, sino más bien para generarlos. Pero lo cierto es que el movimiento aquí va como de a poquito ahí levantando. Recordemos que se han extendido los horarios de atención aquí en el registro civil para todas aquellas personas que lo tengan que venir a retirar. Para hacer el trámite, para aplicarlo de manera clara, para hacer el trámite se amplió hasta las 18 la atención, pero con turno previo para poder hacerlo. Ahora, aquellas personas que quieran venir a retirarlo, porque ya obviamente que habían hecho el pedido, les llegó, pero todavía no lo vinieron a retirar, van a tener este fin de semana, el sábado, mañana sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Y el día domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Va de vuelta por las dudas, si hay alguien ahí en casa que está viendo, que no lo retiró, que quiere venir, lo va a poder hacer mañana sábado de 9 a 12 o el domingo de 9 a 16. Si ya sacó turno para algún momento del día de hoy, por supuesto que muchísimo mejor y que será bienvenido o bienvenida. Y en ese caso también tendrá hasta las 18 para venir a retirarlo. Pero por ahora, viernes, arrancando la jornada, muy pero muy tranqui en ese sentido el tema retiro de DNIs. Es muy temprano todavía, los amplios horarios hacen que la gente se relaje un poco, Lucas evidentemente, pero es bueno saberlo, que durante el fin de semana habrá atención en el registro civil. Bueno, todo tranquilo desde allí, Lucas, nos reencontramos en instantes. Todo tranquilo. Dale, dejame agregar un datito muy breve, Us, porque recién mientras nosotros estábamos esperando, escuchábamos a las personas que estaban por ingresar. Hay algunas dificultades en la página web respecto al tema del pedido de turnos. Y escuchábamos a alguna de las chicas que estaban en la atención sugiriendo que se tenga alguna paciencia extra. Sobre el texto de que hay una gestión nueva que hace muy poco que se habría hecho cargo, entonces están acomodando algunas cuestiones. Así que me parece que está bueno trasladar ese dato y que no se puede venir sin turnos. Entonces, claro, se genera esa contradicción. Quieren que pidamos por internet, pero después resulta que no los podemos conseguir. Bueno, la idea entonces es desalentar que vengan directamente aquí al registro y tener un poquito más de paciencia, pero venir con el trámite, o mejor dicho, con el turno pedido con anticipación, vía web, ya directamente en el horario asignado. Perfecto, vale esa recomendación. Gracias, Lucas.